Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos nuevo vídeo y es que ya os traigo todo lo nuevo de la nueva temporada de Call of Duty Mobile y es que por aquí tenemos todo el pase de batalla que saldrá el día 16 en solamente 3 días pero antes de empezar con la información, suscríbete y activa la campanita y también únete a ese vídeo de Discord que nos tienes en la descripción y ahora sí que sí, sigamos con el vídeo Llegarán 3 nuevas skins en primer lugar que se llaman Atlas Crash, Show Up Cliphanger y Vax Modir Whisper of Winter que esta skin la verdad que está bastante potente de esta chica En cuanto a las armas llegarán 4 armas épicas de la MSMC, de la KN44, de la escopeta Eco y de la Manowar que parece que están bastante potentes las 4 Y en la parte derecha tenemos la nueva ligera que es la PKM y llegará finalmente con el pase de batalla que supongo que será en el nivel 20 que además también habrá una skin de esta PKM que se llama Boru y lo demás como veis tarjetas de visita, avatares y demás cosas inútiles como todas las temporadas Y ahora vamos a lo importante que ya sabéis que es el cambio de balance que al final es lo que mantiene vivo el gameplay y hace que la gente se quede y hay malas noticias, me lo podéis decir por los comentarios pero bueno, vamos a empezar El Sniper Kilo ahora ha sido bufeado y es que apuntará más rápido de forma base y luego también equipándonos cualquiera de los 3 cañones también apuntaremos más rápido A la escopeta HS se le ha bajado la dispersión de las balas al disparar desde la cadera al igual que se le ha bajado la dispersión de las balas también de forma predeterminada La siguiente de las armas es la escopeta R9-0 a la cual se le ha solucionado un problema por el cual el modo de escopeta de cañón largo no afectaba la precisión y también se le ha mejorado la dispersión de las balas desde la cadera y apuntará más rápido pero solamente en Battle Royale estas últimas dos cosas así que no se va a notar mucho en multijugador la verdad Y la última es el subfusil CBR-4 y es que ojo porque se le ha bajado el retroceso al arma base y se le ha ajustado el retroceso para optimizar la trayectoria repentina hacia la parte superior derecha así que básicamente tendremos una CBR-4 más precisa Como opinión personal me parece de nuevo insuficiente este cambio de balances porque no creo que cambie mucho el meta actual Aunque tampoco se esperaba un mega cambio de balance ya que Activision pues no ha hecho nunca este cambio increíble de balance nunca lo ha hecho así que no lo iba a hacer ahora tampoco Ahora bien cuidado con la CBR-4 porque sí que es verdad que no lo han chetado mucho simplemente le han bajado el retroceso y demás pero cuidado porque tiene mucha cadencia y si no se mueve pues la probaremos pero bueno yo creo que se puede convertir en el mejor subfusil del juego aunque obviamente lo tenemos que probar Y nada chicos espero que os haya gustado dejaros un beso de like si es así y nos vemos en la próxima ¡Adiós!